Bueno gente, este es un paseo por el Museo Tumbas Reales de Zipán Para muchos el mejor museo de Arqueología e Historia del Perú ¿Será cierto? Vamos a ver pues Y por cierto, abre a las 9 de la mañana Y yo pues acá he venido muy temprano Bueno, acá en el Museo Tumbas de Zipán Ahí está la entrada Y es donde pues acá ven la entrada, 10 lucas nacionales y extranjeros Si tienes carnet de estudiante hay descuento Y pues vamos a ver qué tal está En la parte baja he dejado mi mochila Museo Tumbas Reales de Zipán Dicen que es la tumba más lujosa, más espléndida, majestuosa De los últimos tiempos de cubierta ¿Será cierto? Vamos a ver La muerte, la vida Miren esa belleza Restos de Tanto metálicos como cerámicos Wow Miren Este es muy chica Wow Sobre攻ón, ya que no torturó Ya que es como esto Ahora sí, vaya a hablar Así Hay algunos Suscríbete Salve Su plan es la cerámica, hombres, militares, plantas y complejas escenas fueron representadas en básicas escultúricas ubicadas en la historia de 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 la historia. La historia de 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 la ¡Wow! Peñizqueme y dígame si esto es un sueño. Veo ornamentos perfectamente mantenidos, perfectamente resguardados a pesar del paso de los años. Por ejemplo miren estas dos orejeras. Dicen que el oro es el mineral que siempre guarda su valor, ¿no? ¡Wow! Y ahí hay más, miren. ¡Wow! Una pechera, pañeres con piedras marcas, ¡wow! Vamos a ver que hay un montón de guacos. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Me dio un casco con cuernos. Gracias. 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 Miren cómo se mueve, es oro puro, claro, con un poco de cobre por ahí, y turqueses, ¡Wow! Increíble Estos eran los estandartes Que usaban la elite guerrera Elegante Wow Esto es una locura ¿Cuánto oro aquí? Increíble Todo está bajo tierra Frente a los guaqueros Que solamente escarabaron uno de arriba Pero felizmente no llegaron hasta el más fondo Miren esto La pechera Wow Prácticamente acá tendrían una completa armadura dorada Nada que envidiar a los caballeros del zodiaco Miren acá Ilustra el uso de las pinzas para depilarse la barba O sea que en esos tiempos También tenían su barber shot Ahí están las pinzas Con el cobre con oro Wow Oro y oro y más oro por doquier Wow Miren este cetro O que es una trompeta No sé Hay que decir cetro De oro y plata Wow Y allá ven miren Este que es un penacho Es un protector del coxis Wow Jajaja Y página si eres a la guerra con eso Acá hay otro de plata Wow Sandalias de plata Wow Es increíble Hasta las sandalias eran de plata Miren Con sus pasadores Ustedes pueden verlo O un hueco para pasadores No Wow Que es la con cordobos de cobre En forma de cabezas Wow Jajaja Collar de cabezas realistas de plata Wow Collar de esferas de oro Es una locura Cuchillo de oro Y plata Y ahí está El chamberín Que es Barras de cobre Para sujetar tocados De plumas Wow Y acá está la réplica exacta De cómo encontraron al señor recipient Aquí están Pueden ver Majestuosa Majestuosa Wow Con sus guardianes a su costado Pueden ver ahí La réplica el sacerdote que fue encontrado un nivel más alto del señor Besipan pero que en la jerarquía de esos tiempos pues el sacerdote ocupaba un segundo lugar y acá está la imagen reconstruida del sacerdote con sus implementos originales wow un poco guatón ese derrote que da guata que tal ese tiempo mucha chicha seguimos y seguimos seguimos y seguimos con el museo real de las tumbas Besipan wow ahí está el cráneo cubierto con oro wow y allá pues el señor Besipan wow su guardia nege durmiendo ahí esta foto es histórica es el momento exacto de la desvelación del señor Besipan por el doctor Alba arqueólogo peruano y acá hay más oro wow que lujo hay una zona jabra protectores coxales protectores coxales sona que las floresta que sector que sea o a que la gente que sea que la gente falta donde Y este pues es el señor de Sipan, el amo y gobernante de estas tierras, en esos años dorado todo, wow, todo de oro. Un perro. Bueno, por eso fue un paseo por el museo Atún Barra del Sipan, el mejor museo del Perú. De veras, no sé si era el museo, pero sí, debe estar entre los peces con esto ahí. Es espectacular. Con la necesidad de todo lo que tiene adentro, y pues estamos ya que chiquita yo, visita la entrada de Luquitas, y pues, si te gustó el video, dale like del amor, y adiós.